¡Muy buenas a todos! Soy Bessie Chicos y bienvenidos a Dragon Balls Proverbs. Seguimos aquí con nuestro pequeño Saiyan y como bien sabéis, ayer desbloqueamos el Kaioken y avanzamos un poquito más en nuestro personaje. De hecho, lo que me faltó por subir fueron algunos de los atributos, ya que llega a subir nivel. Aquí estamos. Y me gustaría que me pusiese en los comentarios cuál es el atributo que recomendáis a subir. Y sin más, lo que yo por ahora estoy subiendo son los super golpes y los ataques básicos porque creo que es muy importante el hecho de ir bajándole la vida con los golpes básicos. Así que bueno, como bien estáis viendo, aquí tengo el Kaioken que me gustaría probar en el día de hoy y también con el dinero que tengo podía comprar cosas nuevas para mi personaje. Creo que debo de subir un poquito más de nivel para poder lo que viene a ser desbloquear nuevas cosas pero aún así me va a pasar por el sector industrial antes de hacer alguna misión secundaria o algún combate online más que nada para ver si se ha desbloqueado algo con el avance de nuestro personaje. También deciros que para hoy tengo pensado o bien hacer algo de las misiones secundarias o intentar avanzar un poquito en el modo historia ya que creo que he avanzado lo suficiente como para poder avanzar un poco en el modo historia que es lo que más abandonado tengo ahora mismo más que nada porque me he centrado en aumentar a mi personaje. Bueno, aquí tenemos la tienda de accesorios que... ¡Ah, mira! Tiene más cosas. Vale, a mí lo que me gustaría sería el rastreador de este azul lo que pasa es que tengo 5.000 de Zeny y igual puedo seguir ahorrando para pillar la espada de Yancha o algo porque no sé el foco que nos puede dar esto. O sea, el tienda de ropa también es importante. Ahora mismo tengo, actuando superior... Es que tengo lo de Vegetta. Claro, tampoco me renta. Yo creo que realmente esto no nos vale mucho que digamos sino que casi que sacamos más ropa mejor sacándolas del otro lado. Mira, ropa de emperador... No, realmente no me vale nada para nada. Lo que sí que ya me da es la tienda de habilidades que igual tiene cosa rica y cosa buena para nosotros. Y es que chicos quejando vuestros Fukulais me veis muchísimo y que si llegamos a los 3.500 Fukulais mañana tenemos de nuevo lo que viene a ser Dragon Ball Chonabers. Y vamos a ver, anda. Lanzo una serie de feroces ataques de carga. Su pelta es el asfalto hacia atrás. Esta vale carga, anda nada incesante. No sé realmente qué es lo que hace. Habilidad especial, ataque definitivo. Es que esto es un ataque definitivo, eh. No sé si comprarlo. Bueno, vamos a ir a la parte de arriba más que nada para continuar un poquito en el modo historia a ver qué es lo que tiene Trunks que contar. Pero y este Goku negro... ¿Coño? Es como un Goku negro, pero de la raza de Freezer. Los personajes que están aquí son épicos, eh. Mola muchísimo y bueno, espero avanzar el personaje porque ahora mismo parezco un gitano con ropa y yo creo que de aquí a poco podemos sacar un buen personaje. Vamos a ver, verse. Y que no se sientan mal los gitanos que aún creo que me siga alguno y me dice Oye, ves, cuando dicen los gitanos me siento mal. Por Dios, que son bromas. No pasa nada. Vamos a ver. Ven, ven. Vamos a avanzar un poquito el modo historia con estos personajes tan chulos. Mirad la de gente que hay aquí, en serio. Mola mucho que tenga tantos subos lo que viene a ser el Dragon Ball Xenoverse. Este es el número que tiene para mí. Ahora, Ciroc o Cicoc. ¿Qué foca llevas? Háblame, dime cosas. Es increíble que te hagas un guerrero de Saiyan de élite. Toma, un regalo para tu esfuerzo. Tengo grandes esperanzas en tus frutos. Uh, mira, una cápsula de poder. Vamos a ponerle la cápsula de poder porque... A ver, lista de objetos. Cápsula de poder. No, no, no quiero desechar. ¿Qué coño? Quiero ponérmela en la lista de... No, no, no está. Personalizar los objetos. Ahí, estupendo. Hacemos aquí la cápsula de poder que nos aumenta un poquito el Kike, digamos. Así que, bueno, vamos ahora sí. Avanzad a la parte para ver qué podemos hacer en el modo historia de hoy. Tiene que estar Trunks con muchas cosas para contarnos, ¿no? Trunks, dame faena. Ahí me lo va a dar un poquito de trabajo. A ver. Dime cosas. Hay un pergamino con la historia distorsionada. La pareja ataca de nuevo. ¿Quieres hacer la patrulla del tiempo? Sí. Ya veo. Entonces vamos a la cámara del tiempo. Estupendo, Trunks. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Me gusta mucho ir avanzando tanto en el modo historia como después ir avanzando en el modo normal, que es este, ¿no? El de la patrulla del tiempo. Uh, que le he muerto. Esto es la saga de Freezer. Esto es la maldita saga de Freezer. Está clarísimo. Mira, mira. Uh, oh, oh. ¡Trekku! ¡Kinyu! ¡Kinyu está en la mierda! Madre de Dios bendito. ¿Cómo están de la cabeza el maldito equipo este de las fuerzas, eh? Coño, que revienta la Goku. A ver si vamos a ir a darle. Toma. ¡No! 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 Vale, acaba de destrozar ahora mismo a Goku. Dios, chicos. Vamos a tener que solucionar esta parte del tiempo. Lo que no sé es si tenemos el nivel suficiente. Si no, ya sabéis que nos va a tocar cómo farmear un poquito. Año 762. Aquí tenemos a las fuerzas de Ginju. Ya sé que eres de GOM. Mira, lo bueno hacer. ¡Va a ver! Este sí es el real. Antes se ha aparecido con Vegetta. Vale, ese momento en el que parece en el que parece que quieren cambiar a Goku y nosotros tenemos que ayudarle y volver a hacer eso en el tiempo. ¿Qué tipo es tan raro su fuerza de Ginju? Reduce la... Solo de Ginju hasta cierto punto derrota a Recum. Vale, ok. Tenemos que derrotar a Recum. Estupendo. Pues voy directamente a por él. Ahí estamos. Vale, a ver. Eso es nuestro momento. Bueno, igualmente vamos a meterle ya... ¡Ey! No me gusta nada eso, eh. Mira que viene aquí Ginju. Votos y partidos el resto. Tal vez cuando pillamos... Pero mira, mira que me quiere dar. Ginju, que vas a pillar a Ginju. No me da la defensa. Ahí lo tiramos fuera. Creo que le debería ponerme a cargar. Lo que pasa es que aquí me tiene un combo... ¡Eh, eh! No, 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 que me metan a mí. Vale, lo acabamos de esquivar. ¡Fuera, Ginju! ¡Fuera! ¡Toma por culo ya, hombre! Eso es, vamos, tira arriba. ¡Reventamos, reventamos, reventamos! ¡Uy! Vale, todo, hombre. ¡Carga, ves, carga! Yo creo que voy a tirar del Kaioken, ¿eh? Voy a tirar del Kaioken. ¡Ahí estamos! ¡A por él! Vamos, por el Kaioken. No, coño, ahora es cuando tenemos que golpearle. Ahora que tenemos el Kaioken. Vamos, vamos a por él. Deja de vol... ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! Ahora sé que lo estamos dando, ¿eh? ¡Vamos a por él! ¡Guau! Como muere muchísimo el Kaioken, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no tengo nada de energía. Me acabo de debilitar todo. Voy a intentar cargar al máximo. ¡Joder! ¿Qué está pasando ahora? ¡Por Dios! Es que malo. Y me mató tanta voz que luego se me escucha y me da muchísima rabia. Vale, fuera. ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! Ahí voy a apartarme. Eso sí, ahora voy a cargar de nuevo. Y voy a tirar del Kaioken. Y eso, con esto quitamos muchísima vida. Lo que pasa es que nos reduce un montón la defensa, pero no pasa nada porque con el Kaioken metemos bastante daño. Mira, mira. ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! Es que nos quita muchísima defensa en el Kaioken, ¿eh? ¡Uf! Vale, pues vamos a estar a cargar de tirarle uno de los golpes. ¡Mirad que en rojo mole muchísimo! Ya nos quedan por ahí. ¿Le golpearán? Parece que sí que están golpeando, ¿eh? Como bien, están veniendo todos los miembros, ¿eh? Voy a tirarle el fin de semana, ¿eh? ¡Voy a irte a golpearle con el fin de semana! ¡Vamos, veis, dale! ¡No, tío! Nos golpea a nosotros. Nos está reventando, ¿eh? ¡Cómete esto! ¡Cómete esto, por Dios! Se lo ha comido. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Ahora, por Recun! Mira, que Recun que sí que tengo para ti lo tuyo, ¿eh? ¡Vamos, ahí! ¡Dale, dale! ¡Cómbo, cómo, cómo! ¡Por Dios! ¡Histió, lo hacía arriba! ¡Estupendo! ¡Y nos cabe! Pero golpearle, estupendo. Voy a tirarme más que nada para intentar meterme en el modo Kaioken. ¡Vamos, ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Kaioken! ¡Ahora, Kaioken! ¡No, tío! ¡No me deja transformarme! Vamos a ver. Creo que me va a tocar ahora mismo, además. Voy a por ahí. Bueno, aquí. Toma, hombre. Toma, 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 toma. ¡Uuuh! Me estoy reventando ahora mismo. No sé si puedo cargar a la máximo. Maldito. Recun de los globos. Bueno, estoy quitando la vida épica, ¿eh? Creo que le puedo reventar. Creo que tenemos el nivel suficiente como para poder reventarle. Ahora, así para arriba. ¡Choco de metedores, por Dios! Vale, Vegetta acaba de morir. Que no sé... Sí, uno, pero Vegetta era bueno. Vale, me lo estoy dejando caer al suelo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Madre mía el combo que le acabamos de hacer a Recun, ¿eh? Vale, carga a la máximo, ¿ves? Vamos a meterle... Mira, ya estoy a tope. Voy a ver si voy a meterle la ráfaga de boli máximo. No, tío, no. Que está aquí en you. Ahí lo estoy esquivando. ¡Vente, vente! Acercarme a él y meterme el choque. ¡Ahora! ¡Cómete eso! ¡Uuuh! Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. ¡Mórete, muérete, muérete, muérete! Vale, Recun, lo quitamos de encima. Vamos a tomar a la descarga. Cómo me mola este maldito juego, ¿eh? Vamos, ya comas eso, ya te mueres. Vale, Recun, fuera. Ahora ya tenemos... ¿Me lo has pasado? ¡Sí! Lo que pasa es que no sé si hemos desbloqueado algo. Vale, bueno. No hemos sacado mucha puntuación, que digamos, porque hemos recibido un montón de golpes. Pero vamos a continuar... No, no, no. Queremos continuar al siguiente. Así nos pasamos un poquito de la saga de Freezer. Buah, cómo mola también que este juego tiene todo el tema de toda la saga. Lo que pasa es que tenemos que ir solucionándolas a través del tiempo. Son Goku contra la fuerza de Ginju. Luce la vida de Ginju. Hasta cierto punto. Vale. Aquí tenemos a Recun ya súper reventado. ¿Los cojones? ¿Los cojones? Vale, aquí ya por el Ginju. ¡Reventadlo! ¡No, no, no! ¡Oh, pero...! ¡Dale, dale, dale! ¡Estupendo! ¡No, mierda! Que eso da un montón de por culo. Vente a reciclarnos más que nada para cargar, ¿eh? Vale, ves. ¡Carga! ¡Carga! Ahí estamos. Vamos a ir a por el maldito Ginju. Ven aquí, coño, Ginju. ¡Los cojones! ¡No, no, no! ¡Oh, que escribe! ¡Ginju te has comido, eh! ¡No esperabas, eh! ¡No esperabas la defensa! No, tío, me esquiva mucho, ¿eh? Vale, rompemos la defensa, más que nada. Para que me deje ahora mismo cargar. Creo que voy a tirar de Kaioken, ¿eh? Vamos a por él. ¡Persa, vamos! ¡Vamos! ¡Kaioken a por él! ¡Uh! A ver, tío, le tenemos que hincar vida ahora. ¡Es la nuestra! ¡Más pesado, coño! Más que... Vale, realmente no me importa que el Kaioken me te lo de la defensa, más que nada, porque no me suelo cubrir, sino que yo siempre voy muy a saco. ¡Joder! ¡Maldito Ginju de los cojones! ¡Deja a Goku! ¡Uh! Al que me va a tocar tirarle unos Kameos en toda la cara. Bueno, desde aquí lo puede cubrir. Voy a cargar ahora mismo. Vale, estamos a tope. ¡No, no, 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 no! ¡Maldito! ¡Maldito Ginju de los cojones! ¡Oh, parece que Goku lo está reventando, eh! Porque no me está dejando a mí hacer absolutamente nada. ¡Cargar al máximo! ¡Cargar al máximo! ¡Cargar al máximo! Ahora sí que tenemos que tener la rufaña del boli o algo, eh. ¡Y me como yo todos los Kames! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me estáis haciendo esto? ¡Cómete eso, por favor! ¡Cómete en toda la boca! ¡No se la ha comido, tío! ¡Pero sí le he dado! Estoy tirando cosas, tío. ¡Joder! Me tiene reventadísimo, eh. Creo que voy a morir, eh. Estoy a puntuísimo de morir. Tengo que meter el choque de meteoros o algo. ¡Oh, sí que le hemos reducido los puntos de vida hasta donde queríamos! Va a hacer el cambio, seguramente. ¡Oh, tío! ¿En serio? Estoy... ¡Oh, aparte me mata! ¡Me revienta, me revienta! ¡Uf! ¡Vale, duro! Vamos a intentar tomarnos la casualidad de energía. Y además también la casualidad de poder. No, tío. Que tenemos a Jayce también aquí encima. Vamos a ver, le metemos el combo este. A tomar viento. Vamos a darle. Vale, verse. Dale. Perfecto. ¡Uma! ¡Toma! ¡Otro choque de meteoros! ¡Dios, súper combo! ¡Buah! Yo creo que ya está de cago. Aquí me cago un giusio. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Que me dejo sin defensa! Vamos, con el cayuca le quitamos la vida suficiente. ¡Mierda! Ok, lo es. Estoy tocando aquí para intentar esquivar. ¡Joder! Vamos, que tenemos al Jayce también andando por el culo. Es que me tengo que ver contra los dos. O sea, al barter, coño. Mira, que me vienen los dos, ¿eh? ¿No me dejan respirar? Pues nada. ¡Dios! ¡Dejarme! Aunque menos que me quiten a uno encima. Vale, ya está tomando golpes. Ahí estamos. No llevas a poco, ¿eh? ¡Maldito! Mira, aquí vamos, vale, que te voy a dar lo tuyo. Ha tomado por culo. Vamos así, pero vamos a romper esto. Otro golpe. Vamos, Tissed. Y le damos. Y ahí va el tercero. ¡Claro es que malo es que malo es! Vale, yo creo que sin cargo ahora mismo. Vamos a ver si me dejan. Ponemos esto. Le damos a Bart también andando por el ojete. ¡Uf! No, va a hacer el cambio. No, va a hacer el cambio. ¿Pero qué coño? ¿Estamos en serio? Pero, pero... ¿What the fuck? Vale, ahí fallo, tío. Madre mía. Vale, pero yo quiero... Me están reventando, me están reventando. Me están reventando muchísimo. Tengo que matar a Ginyu, tío. ¡No, tío, no! Si me están dando muchísimo daño. Madre mía, me están reventando entre todos, ¿eh? Me muerdo, me muerdo. Este intento no voy a poder sacármelo. Ahora, he hecho que me he metido a la F1-1. Tío, el cañón le he hecho a eso ese. ¡Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta! Madre mía, estoy muertísimo. ¡Corre, me revienta! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es lo que me posee de pelea? ¿Esto qué mierda es? ¡Ay, ay, ay, qué bueno! ¡Oh, se lo ha comido! Bueno, eso por lo menos parece que le quita bastante vida. ¡Vamos, Ginyu! ¡Va, pero vas quemarte a esta tope de vida! Estoy un golpe, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mato, me mato, me mato, me mato. ¡Corre, Ginyu! Madre mía. Y yo como... Bueno, ese está a punto de morir. A ver si me lo puedo quitar, aunque sea de encima el Jace este. En modo de venganza. ¡Vale, vale, dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ha estado clarísimo que al primer intento no lo podía hacerlo. Más que nada porque la cantidad de vida... Porque, chicos, después de haber rotado a Ginyu, seguramente no va a venir Jace y el resto. O sea, si ahora sí que podemos derrotar a estos malditos. Y intentar que no hagan el cambio. Yo creo que me voy a quitar ya a parte de encima. Se va a comer y ponernos todos los kames. Vale, hemos quitado ya bastante vida al barter. Que puede que se coma todo el combo. No, 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 es que va... Ahí estamos, perfecto. ¡Choco de Meteoros! Bueno, esto sí no lo estamos quitando fácil, ¿eh? No tiene... ¡Uf! Y aparte aún tengo reservado lo que viene a ser todo el tema de la cápsula de poder. Yo voy a tirar de Kaioken, ¿eh? Voy a tirar de Kaioken. Ven aquí, maldito. Ahora sí los voy a reventar. Ven aquí, maldito barter. Vale, yo sé que el importante es derrotar o bajarle bastante vida al Ginyu. No, mierda, con el Kaioken no tengo defensa. Simplemente daño. ¡Uf! Cómo se me está complicando esta parte de la saga, ¿eh? Igual no voy a poder con ella. Madre mía, el parición que me está pegando a mí el barter este ahora, ¿eh? Ven aquí, maldito barter. Muere. Es que si nos podemos quitar a uno de estos ya de encima. Así ya cojo nudo. ¡No, no, no, no! ¡Que mata! Que voy a tener que retirarlos, ¿eh? Vale, for a ver si... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uye! Hoy me tengo que tomar una cápsula de poder. Vamos a... Vale. ¡No, tío! ¡Pero no me quites más vida! ¡Maldito! Vale, eso que se come. Tengo las dos manos súper debilitadas, ¿eh? El problema que tengo es que... ¡Uf! Tengo que retirar. Tengo que matar a parte. ¡Joder! Es que encima los golpes son bastante pesados. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Vamos a poner, maldito barter. ¡Cómete la ráfaga de volei! ¡Cómete la ráfaga de volei! Yo como voy a ir por él, ¿eh? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! Ya va a hacer el cambio. ¡Uf! Vale, aquí tenemos de nuevo el cambio. Y ahora soy Ginyu y estoy súper reventado. Hoy sin vida. Pues voy a comerme una cápsula de poder, aunque sea, ¿eh? Cómete la cápsula. Vale. Ok, a ver. Tenemos que matar a Ginyu. A ver si puedo darle aunque sea un cañón lechoso de estos. ¡Oh, Dios! ¡Qué maldito Jace, eh! Vale, Vuelta tiene que estar súper jodido. Mira el barter, ¿dónde está? Vamos a retirarnos al barter. ¡Barter, barter, 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 barter! ¡Por Dios, pero marca al barter! No, me lo mal quiere marcar. Vamos, veamos. Tenemos que quitar a Ginyu o alguno de estos encima ya, ¿eh? Mira, tío. Y me siguen quitando toda la vida. Es que no hay manera, ¿eh? ¡Uf! Yo no sé cómo va a pasarme esto, ¿eh? Está dificilísimo. ¿Vas que nada por qué? Madre mía, el barter se ha vuelto a recuperar toda la energía, ¿en serio? Y me quita vida, ¿eh? Y no pegas para atrás. ¡Qué maldito! Pero vamos como súper descolocados. Ven aquí, ves, ven. Yo que igual voy a tener que... Madre mía, no puedo, ¿eh? No puedo, me revientan. Toma, cúmate un cañón le echas en toda la boca. Así me puedo quitar uno de encima ya y a tomar por culo. Quítalo. Ahí estamos. Dale, 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 dale al suyo. ¡Uf! Que parecido estoy metiendo. Madre, tienes que morir. Me tengo que quitar a uno de encima. Y luego ya a focusearme los otros. Claro que sí lo puedo dar. Vamos, seguimos con él. Vamos, 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 vamos. ¿Ves? Han un cañón le echas en... ¡No, no, no! Que no me quite más vida. Ah, toma por culo, vale. ¡Uf! Vale, aquí tenemos a Jace para quitarnos. A ver cómo lo quito a Jace. No sé si me voy a meter un cañón le echoso de estos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, nos está quitando mucha vida. Cuidamos, estamos metiendo... No, mierda. Tengo un cañón le echoso de estos. También está casi muerto, ¿eh? Luego tenemos que ir a por Ginyu a tope. Nos estamos... Acabamos de quitar a estos dos. Vamos. ¡No, no, 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 no! Vale, perfecto, Vers. Vamos, vamos, vamos. Sé que puedo con ellos. Yo sé que puedo. I can't do it. Yo sé cómo otro combo. Cubrimos. Nos cubrimos el combo. Y le damos... ¡Mierda, mierda! Creo que le hemos ganado. Vale, está a puntísimo. Está a puntísimo de caer. ¡Uf! No sé qué está pasando ahora mismo, ¿eh? Vale, sigue dando. ¿Dónde voy? ¡Oh! Me ha dejado esquepar. ¿De verdad? ¿Me lo ha pasado? Algo tiene que pasar aquí. ¡Sí! ¡Uf! He conseguido aguantar a los otros dos. Y casi el palizón que me pega me revientan, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Rango B. Así que bueno, sin más. Así que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Se veis quejando vuestros Fukulais. Me ayudáis muchísimo. Y que ahora sí que vuelvo al nivel del tiempo. Más que nada para descansar. Y el siguiente episodio será... Lo que venís haciendo mis series secundarias y demás. ¡Que nos vemos! Un abrazo muy grande. Ya sabes que llegan los 3.500 Fukulais. Me des mucho y comenta... Trunk si habéis llegado hasta esta parte del vídeo. ¡Que nos vemos! Un abrazo muy grande. ¡Y hasta la siguiente!